El secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, dio a conocer que en la dependencia a su cargo se encuentran trabajando en una estrategia para combatir la trata de personas y violencia de género en Tlaxcala, al ser una encomienda de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Los resultados vamos a ir presentando poco a poco. Yo creo que vamos a trabajar arduamente en colaboración con todos los organismos y las instituciones dedicadas a evitar la trata, a erradicar la trata y la violencia de género. Traemos un programa muy ambicioso, una estrategia muy buena, que en coordinación con todos los demás, como ya lo comenté, con las demás instituciones y organismos vamos a dar resultados próximamente. Perea Marrufo comentó que a través de la unidad de investigaciones de la dependencia se están rastreando a las bandas y personas que se dedican a lastimar la integridad de las mujeres tlaxcaltecas. Nosotros estamos trabajando estrechamente en colaboración con la Procuraduría del Estado de Tlaxcala y con ellos, ellos llevan las investigaciones, pero nosotros estamos sumando también con nuestra unidad de investigaciones, colaboramos con ellos a manera de dar con las bandas que se dedican a este delito o las personas que se han dedicado a lastimar a nuestras mujeres en el Estado de Tlaxcala. Antes de concluir, subrayó que con la instalación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I, se logró disminuir los índices de delincuencia en el Estado, pues por medio de las más de 1.300 cámaras de videovigilancia, han identificado en tiempo real acciones ilícitas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.